Desde mediados de octubre la banda italiana The Sun organiza una peregrinación a Tierra Santa con la participación de unos 170 jóvenes. Es la cuarta edición de esta iniciativa cuyo propósito es vivir una experiencia extraordinaria y sumergirnos en la palabra del Señor en los lugares en los que testimonió su presencia. Este viaje siempre te da algo y cuando te lo quita es para darte algo verdaderamente más grande que trae cambios fundamentales en la vida. Así que es un viaje del alma que vale absolutamente la pena tomar. Estamos muy contentos de estar aquí. Hace unos años vine a esta gruta para pedir una gracia, pero la gracia no siempre es lo que deseamos. Hoy estoy aquí para darle a María mi dolor y también mis esperanzas y pedirle la fuerza para decir sí a la voluntad de Dios como ella hizo. Diré sí a la voluntad de Dios como lo ha hecho a ella. Para nosotros la Tierra Santa ha sido determinante. Tierra Santa ha sido decisiva para nosotros y sabemos que muchas personas a través de esta experiencia pueden encontrar verdaderamente el rostro auténtico de Jesucristo. Creemos y vemos los frutos de este paso, de este camino. Por eso queremos y creemos tanto en la peregrinación a Tierra Santa. Queremos que la gente pueda descubrir la verdad, la historia de Jesús aquí caminando junto a ellos. Descubrir realmente la historia de Jesús aquí caminando junto a Él. Los años 2007, 2008 y 2009 fueron decisivos en el camino de esta banda. A pesar de los éxitos, la fama y los premios, los integrantes del grupo sintieron que su vida estaba vacía y emprendieron la búsqueda del sentido profundo y perdido de su vida. El encuentro con Jesús nos ha permitido mirarnos a nosotros mismos con una mirada finalmente auténtica y descubrir que la música podía ser utilizada para traer luz, traer amor, traer esperanza y coraje a través de la presencia de Dios. Quieren compartir con todos sus amigos, con sus fans, los que siguen su música, que la música es para proponer el bien, es una nueva forma de evangelización. Quiero compartir esta experiencia en Tierra Santa con otros para que, visitando, viendo en los lugares de la vida de Jesús y escuchando la palabra de Dios en los lugares de la vida del Señor, puedan intensificar su vida espiritual. Soy un hombre, hijo libre de un sueño vivo y estoy viajando. Canta de San en el himno Belén. Le doy la bienvenida al mundo, no tengo miedo. Aunque me equivoque contigo, estoy a salvo. Sin límites para el alma que se entrega al bien. La luz se abre y no excluye. Esta es mi fe. Nuestros colegas al principio pensaban que estábamos locos. Sin embargo, con el paso de los años, al ver los frutos que han estado ahí, que están en nuestras vidas, algunos de ellos han comenzado a preguntarse ¿A quién ha conocido de San? ¿Por qué su vida es tan diferente hoy? ¿Y cuántas cosas buenas están pasando? Esta es la historia de la Iglesia que pasa por el cambio, el testimonio, la conversión de cada uno de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.